sean bienvenidos a mi canal crónicas alexiro yo soy su amigable vecino alexiro aquí presentando un nuevo vídeo para que vean algo nuevo bueno hace tiempo que no ha sido vídeo entonces hoy retomaré todos mis vídeos exactamente empezaré con este que sería las nuevas tazos de la era de hielo choque de mundos que se estrenó este año este mes parece y bueno está de la compañía yumis este vídeo me animé a hacerlo porque sé de colecciones o otro canal un amigo youtuber me dijo de que había entonces me animé a hacerlo y busqué estas tazos y si realmente si hay en mi país y parece que también guatemala al salvador y creo que otros demás parece no recuerdo los demás parece que sólo en los centroamericanos y panamá está esta promoción de la marca de churros yumis la era es colección course 2016 bueno dice son 75 diseños coleccionables encuentra los dentro de los paquetes con cita promocional y diviértete jugando aquí podemos ver a varios así que a mani diego la abuelita y otros atrás que casi no se notan en la capa de acá aquí se llamaba la llama changri angri aquí está bueno la película todavía no la he visto entonces los personajes que salen los nuevos pues estaré algo confundido porque todavía no me lo sé bueno esto es promoción vale el primero de junio al 31 de agosto del 2016 hasta agotar existencia bueno yo sinceramente hasta este mes fue que lo vi en junio ni por hacer que había visto esta promoción hasta este mes de julio bueno empezaré abriéndolos a ver cuáles tazos nos salen dice que son chapas vuela chapas en esta como para el coper o algo así me imagino no le ponen tazos pero son chapas en esta ok seguiremos abriremos este vemos que son estos son papitas papitas tipo la y de las abritas algo así bueno como vemos que no salió uno ahí están las papitas son bien rica algo aquí podemos ver a mani si es mani que está en mani verdad a ti si aquí está mi hermanita viendo el vídeo bueno la que estaba era de hielo choque de mundo sol en cine en blue sky y aquí que dice yo creo a fox y la marca yummies que es de estas chapas chapas tazo vuela chapas bueno abriremos el segundo a ver que nos aparece en esta ok las papitas vemos vemos a ver que sale vemos que salió una al fondo si efectivamente aquí está una quien será esta vez podemos ver a scratch parece que llama este es el como la ardillita de esas que anda buscando la nuez siempre que ya cuando la tiene otro y se le rompe o se le pierde o cosas así uno de los más chistosos e icónico de esta saga de la era de hielo que vemos a ver siempre con su bellota tratando de agarrarla vemos a ver que nos salen el tercer churro aquí lo abro bien y a ver la última y lo que faltaba nos salió la bellota que está que qué casualidad nos salió scratch la ardillita esta milenaria junto con la bellota está bonita pero qué curioso que salió una bellota como imagen de una chapa tazo interesante bueno y sinceramente sólo llevo cuatro este era de un churro que ayer abrí y me salió ella que es morita me agrada bien chistosa la hija de mani y la otra mi taza y huella y sus amigos los gemelos o hermanos creo que son que están entonces sinceramente tengo cuatro ya son 75 sería la número 21 los 56 la 18 y la 71 ojalá termine coleccionar esta 75 sinceramente si me estoy animando porque jolón 75 no son como las otras promociones de la otra compañía con 100 200 100 de metal brillosa churro galleta bueno pero esta sí ojalá ojalá que las termine sólo son 75 si las termino o si a ver lo que consigo haré otro vídeo para enseñársela bueno eso fue todo espero que les haya gustado recuerden suscribirse de comentar y darle like y compartirlo con todos sus amigos que eso me ayuda muchísimo y saludos a cd colecciones que fue por él que me dio la idea de hacer esta pequeña review de estas vuelatazos vuelachapas o como le quieran llamar bueno hasta la próxima y los dejo con la imagen de morita ella es bonita ahorita mitad serigüeya hasta la próxima en un nuevo vídeo no tomarás tienes lo necesario decidete hazlo cuenta el coraje que hay en ti si eres fuerte vivirás y tus sueños seguirás batalla de la frontera pokemon